Gracias, Edgardo. Efectivamente, tenemos nuestra primera invitada esta mañana en nuestra revista de Sol a Sol. Queremos darles la bienvenida a la doctora Paula Andrea Arce. Si usted tal vez está queriendo saber qué son las proteínas, qué cantidades podemos consumir, cuáles son las afectaciones que podemos tener con el exceso de las proteínas y entender más sobre este tema, quédese en este momento con nosotros para que podamos conversar con la doctora Paula Andrea Arce. Bienvenida, doctora. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la revista. ¿Qué tal, Aida? Y con nuestros televidentes hoy les vamos a compartir un poco sobre las proteínas. Realmente el objetivo de hacer un poco de claridad sobre este grupo nutricional es porque ahorita oímos todas las dietas famosas de la dieta donde te quitan los carbohidratos para bajar de peso. Vemos que la gente siempre dice, bueno, voy a comer proteína, prioricemos la proteína, quiero ir al gimnasio a desarrollar masa muscular, me dicen que coma proteína. Entonces es bueno conocer realmente cuáles son los sí y cuáles son los no, entender la importancia de las proteínas y como todo recordar que siempre aquí en Saber Vivir les mencionan mucho acerca de la moderación, de tener cuidado con las cantidades que comemos, pues porque yo creo mucho en los refranes populares, me parece que son muy, muy válidos y ese de que ni mucho que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre creo que es bien importante. Sobre todo porque nuestro cuerpo es un sistema que debe tener un equilibrio perfecto y realmente cuando nos desfasamos con el consumo de ciertos alimentos así estos sean buenos, pues realmente puede haber repercusiones en nuestra salud. ¿Qué son las proteínas, doctora, para que podamos entender un poco? Bueno, para mí uno de los ejemplos más importantes es el ejemplo de las construcciones. Nosotros en otros programas hemos hablado de que los alimentos se clasifican en tres grupos grandes que son moléculas grandes que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. La función de las proteínas básicamente es la función de dar estructura. Las proteínas son como los adoquines o los ladrillos en un edificio. Es la unidad principal donde las proteínas aportan aminoácidos y esos aminoácidos sirven para que las células hagan sus membranas celulares, para que el cuerpo pueda generar anticuerpos, para que se puedan producir hormonas, para que cada una de las células se puedan formar. Igualmente nuestro cuerpo, nuestros músculos son proteínas y por eso nosotros tenemos que tener las proteínas como materia prima para muchas de las funciones de nuestro cuerpo y deben de estar en nuestra alimentación porque tienen una función básica. Si una persona está desnutrida, cuando te dicen, ay es que está desnutrido realmente es porque sus niveles de proteínas en el cuerpo son muy bajos y esto tiene impacto a nivel de su salud. Es decir, entonces son los alimentos constructores. Claro. Así es, digamos cuando ingerimos alimentos que tienen proteínas son alimentos entonces constructores que nos ayudan. Que nos ayudan. Ahora, para ver, digamos, hay beneficios también cuando nosotros los consumimos y usted está misma mencionando, verdad, cómo vienen y pueden incluso restaurar, digamos, nuestro organismo, nuestros músculos y todo. Pero, ¿qué pasa cuando, doctora, nosotros estamos alimentando con un exceso de proteínas y no entendemos realmente esto, lo de las cantidades? Eso es importante y cuando yo les hablo de que nosotros tenemos una gama de alimentos es importante saber en dónde están las proteínas porque a veces estamos comiendo un montón y ni nos damos cuenta. Tenemos que recordar que las proteínas pueden tener dos fuentes, una fuente animal y una fuente vegetal. Las proteínas animales las encontramos en el huevo, las encontramos en todo lo que son los lácteos, en la leche, en el queso, en el yogur. Las encontramos también en las carnes de diferente tipo, el pollo, el pescado, el atún, el cerdo, la carne roja aportan proteínas y obviamente las semillas, las almendras, el maní, los marañones también son fuente de proteína. Pero realmente hay alimentos que son mixtos, entonces tú por ejemplo te comes un cereal y ese cereal ahorita de pronto puede venir enriquecido en proteínas o de pronto encuentras también que el arroz integral tiene un poco más de proteínas. Estos son carbohidratos un poco más proteicos. También tenemos las proteínas de origen vegetal que cuando tuvimos aquel programa sobre la alimentación vegetariana hablábamos de las proteínas que encontrábamos en el frijol, en el garbanzo y en la lenteja. Entonces si tú sumas lácteos, huevos, carnes, algunos cereales y lentejas, frijoles, te das cuenta que el aporte proteico que podemos tener en nuestra alimentación es alto y por eso lograr un balance es importante. Si bien las necesitamos para nuestro crecimiento, nuestro cuerpo dentro de las calorías totales no debe tener más del 20% aportado de proteínas. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro hígado y nuestro riñón puede manejar y cuando de pronto agarramos aquellas dietas de desayunarnos ocho huevos, cenarnos cuatro latas de atún y comernos unos bistecs de este tamaño y además le he hecho los batidos famosos de proteínas de los gimnasios, estamos viendo cómo eventualmente estamos cargando nuestro sistema con una cantidad de proteínas que no está preparado para manejar y eventualmente se han visto casos donde la función renal se puede alterar en dentro también compartiendo otras condiciones por el exceso de proteínas. Usted decía. Es bien importante tener ese balance. Un 20% doctor. El 20% de las calorías totales. Por el día. Ahora. En el día. Acordate de mi plato divino que a mí me encanta mi plato de los cuatro cuadrantes en donde nosotros debemos de tener proteínas en cada uno de nuestros tiempos de alimentación. Nosotros en el desayuno, en el almuerzo y la cena tenemos que tener proteínas y en una cantidad más o menos adecuada. Acuérdense que siempre les hago la propaganda. No sé en qué cámara estamos. Yo creo que en esta. Tenemos que tener cuidado con que las proteínas siempre tienen que estar en un cuarto del plato. La cantidad puede variar. Recuerden que si ustedes ven la palma de su mano, o sea, si ustedes la palma de la mano le quitan los dedos, estamos hablando de que tenemos un pedazo de carne o de pollo alrededor de unas cuatro onzas. Si ya me meto con los dedos, estoy hablando que son alrededor de unas seis onzas de proteína y tú me puedes decir bueno, pero y eso y eso qué cantidad es? En términos generales, una persona adulta debe consumir alrededor de unos 80, 100 gramos de proteína en el día. Si ya tenemos un deportista de alto rendimiento o algunas condiciones diferentes, pues el aporte de proteína podría ser más. Pero tenemos que estar claros que, por ejemplo, un huevo nos aporta 7 gramos de proteína. Una onza de pollo, carne, pescado, atún, cerdo nos aporta 7 gramos de proteína. Una onza de queso de igual manera nos aporta 7 gramos de proteína. Y tú me decías, ¿y para qué? La caja de fósforos. Y realmente la caja de fósforos la traje porque recuerden que siempre les hago énfasis de que un trozo de queso del tamaño de una caja de fósforos equivale a una onza. Y esa onza de queso nos da 7 gramos de proteína. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, a veces tengo pacientes que son unos terneros y toman todavía como adultos. Tres vasos de leche, comen queso todo el día, los pedazos de pollo son de este tamaño, un huevo muy poquito, doctora. Entonces, yo me como tres. Entonces, comenzamos a sumar y aparte de que nos aporta calorías, la proteína es sana, pero el balance es importante porque nuestro cuerpo no solamente necesita alimentos constructores, sino que también necesita energía, necesita alimentos reguladores como las vitaminas que están en las frutas, en los vegetales y las ensaladas. Y por eso, lo importante es que ustedes sepan que las proteínas tienen que estar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. O sea, no necesariamente porque las proteínas sean buenas, es que vamos a pasar comiendo en exceso proteínas y debemos de tener ese cuidado de poderla balancear. Usted hablaba solo de las afectaciones y verdaderamente un consumo excesivo de las proteínas puede ser perjudicial para las personas. Ahora, tú ves, por ejemplo, las personas que deciden hacer un intento por bajar de peso y la dieta que de pronto vemos cambios más rápidos es la dieta donde nosotros comemos proteínas con vegetales, con ensaladas y eliminamos el grupo de los carbohidratos, que es el grupo energético. Definitivamente se baja muy rápido de peso, se pierde volumen con muchísima rapidez. Sin embargo, la adaptación a un plan de alimentación de este tipo al cuerpo le cuesta porque entonces hay mareo, hay dolor de cabeza, hay debilidad porque es el espacio en que el cuerpo dice, ok, dejé de recibir los alimentos que me aportaban energía y tengo que comenzar a sacarla de otro lugar. Comienza a movilizar grasa, eso es válido en la parte de bajar de peso igual, pero recuerden que todas estas conductas deben ser asesoradas adecuadamente. Debemos de tener en cuenta qué condiciones tengo. Yo siempre cuento la anécdota de un chico que alguna vez me remite a un nefrólogo porque estamos teniendo problemas con el funcionamiento de su riñón. Este chico comienza a ir al gimnasio, le comienzan a meter una dieta alta en proteína, gran cantidad de batidos, la hidratación no era muy buena, pero él no tenía ni idea que él tenía solo un riñón. Era un defecto congénito, tenía dificultades con ese riñón, pero una dieta hiperproteica con poca hidratación en el contexto de él comenzó a darnos problema y a deteriorar su función del riñón. Entonces, todos estos cambios y cuando vamos a salirnos de pronto de aquel balance donde nuestro cuerpo reciba de todo un poco y nos estamos tirando más a que el cuerpo come más de un o recibe más de un grupo de alimentos y en este caso las proteínas podemos tener problemas. Así que recordemos que el consumo promedio debe ser alrededor de unos 80 gramos de proteína, que un vaso de leche tiene 7 gramos, una onza de queso, comienzan a cortar el queso del tamaño de una caja de fósforo. Utilizar la palma de la mano. Recordemos los pedazos de carne de pollo de 4 a 6 onzas. Recordemos que en el plato no nos deben de faltar los otros componentes. Esto es buenísimo, la guía del cuadrante tremendo. Si bien podemos tener en un cuadrante la proteína, recordemos que la mitad del plato debe estar lleno de vegetales, de ensaladas, de vegetales de todos los colores, verdes, rojos y poder disfrutar de todos los antioxidantes. Y el último cuadrante nos queda para el carbohidrato. En este, aquí en Nicaragua tenemos mucho problema porque muchas veces nuestro plato se repleta de carbohidratos y se nos olvidan los otros detalles que es importante tenerlos en cuenta y nuestro cuerpo pues obviamente se va a beneficiar de recibir de todos los alimentos una pequeña cantidad y tener un balance completo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por las recomendaciones, por el tema abordado hoy en su revista de Sol a Sol. A ustedes también, muchas gracias por el favor de su atención. Vamos a invitar a la doctora en este momento que se quede con nosotros para que se tome una tacita de café. Juan Valdés, como ella es colombiana y le encanta. Así que la vamos a premiar en esta mañana. Gracias. A ustedes también, recuerden que vamos a estar realizando una rifa esta mañana aquí en su revista de Sol a Sol. Regresamos, nos vamos a una pausa.